Vamos a hablar de bochas, pero no vamos a hablar del torneo de la Asociación San Carlina que, bueno, hoy se define el torneo en Mitre de San Carlos Norte pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del torneo de bochas del set porque durante todo el mes de junio y este mes de julio, durante todos los días martes se estuvieron reuniendo en el Bochín Bochas Club, aquí de San Carlos para llevar a cabo el torneo del set, donde estuvieron participando integrantes de la institución, profesionales también del set y público en general que se anotó para poder acompañar sobre todo a los chicos y chicas del set en un lindo proyecto de inclusión con el deporte como punto de partida, así que está muy bueno esto la iniciativa y hay que celebrar la iniciativa que han tenido los profes del set participan y compiten por importantes premios, pero más allá de eso lo que hacen es practicar un deporte y pasar un buen momento juntos así que está muy bueno esto participaron 32 equipos divididos en grupos de 4 y ya están en instancias finales por eso estamos hablando de este torneo del set que se estuvo desarrollando, como decíamos, durante junio y también durante este mes de julio y que este martes 23, o sea el martes este que se viene se van a estar jugando los octavos de final a partir de las 10 de la mañana y después de esta jornada lo que sigue son las finales y esto va a ser el otro martes el martes 30 de julio semifinales y finales así que se vienen dos martes apasionantes para este torneo de bochas del set y queríamos destacarlo y queríamos también comentarlo porque obviamente que y están todos invitados a acudir a acompañar alentar a los chicos del set en estas últimas instancias de esta competencia vamos a repasar los encuentros que son de octavos de final que nos compartió Fario Martinelli que es el profe uno de los profes que tiene el set este martes 23 de julio a partir de las 10 de la mañana tenemos estos enfrentamientos Betty Tagliabue Ramón Escobar André Jorge y Cami Acosta enfrentarán a Alejandro Vallejos Magdalena Gardiol Cami Ferreira y Nati Clancy y Jorge Simeonato Rita Leritier y Mari De Cola enfrentarán a Miguel Sosa Graciela Busolaro Lore Fabre y Felipe Adat estos son los primeros partidos a las 10 de la mañana seguido de estos encuentros a las 10 y 30 Silvi Dimov Sergio Verar Mili Jerez y Analia Jorge jugarán ante Alejandro Bertole José Aloa Estela Jiménez y Julián López Cejas y en simultáneo Federico Pereira Oscar Rova Nancy Orsi y Nico Verar enfrentarán a Mauricio Benazzi Fernanda Cornier Karina y Andrés Monti partidos de las 10 y 30 horas a las 11 jugarán Estefanía Vega Adriana Porporato y Cliserio Cola frente a Marina Andrián Chavito Saucedo Peco Perren nuestro amigo Peco y Dana Sabini y después o en simultáneo mejor dicho Carlos Basualdo Eva Dejón Alicia Baudaña y Emilce Paez se enfrentarán a Mili Baroni Ángel Herrera Mónica Paez y Norma Gessner enfrentamientos de las 11 de la mañana y por último a las 11.30 horas tenemos los últimos partidos Rosana Saljeber Rincho Berardo Lore Cluster y Cristina Benazzi jugarán ante Juan Salman Juanjo Matiu y María Teresa López y en simultáneo Matías Mainet Estela Nancer Romina Gulino y Axel Muratore frente a Yami Santa Cruz Noelia Gorgo Guille Gione e Ida Stetler partidos de octavos de final de este torneo de bochas del set que está llegando a sus instancias finales decíamos este martes 23 de junio todos estos partidos correspondientes a las octavos de final y después el martes 30 de julio las instancias ya finales con la definición de este torneo que se desarrolla en el Bochim Bochas Club abone ol abone ol abone ol